Bienvenidos a un nuevo video para Oveja Tech. El día de hoy vamos a aprender a cómo eliminar el plagio de mi trabajo de investigación o de mi tesis y convertirlo en un contenido original. Como sabemos, cuando nosotros estamos realizando una tesis, al final, cuando ya culminamos toda nuestra tesis, tenemos que pasarlo por Turnitin. Y entonces Turnitin nos va a arrojar un porcentaje de plagio. Si tu plagio es demasiado alto, tenemos que volver a verificar, a revisar y corregirlo esas partes que están como copia. Entonces yo te voy a enseñar una manera muy fácil y rápida de hacerla. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Aquí en esta pestaña yo tengo una información sobre la calidad de vida, la cual esta información la vamos a tomar como un ejemplo para saber cuánto de plagio tiene. También vamos a utilizar esta página de detector de plagio. Voy a dejarle los enlaces en la descripción de este video. En esta página nos está diciendo que como máximo deben de ser mil palabras, de cero a mil. Si tú ya pasas de mil palabras, aquí ya para esto está el detector de plagio premium. Es decir, tú tienes que pagar. Ojo que este detector de plagio no elimina a Turnitin. Turnitin yo no tengo porque se paga. Más que todo Turnitin, si no me equivoco, tienen los profesores, los que son asesores de tesis. En mi caso yo no tengo, pero esta página detector de plagio online la verdad que es muy beneficiosa y nos puede también dar una idea de cómo vamos avanzando en nuestra tesis. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar el chat GPT. En el chat GPT nos va a ayudar a poder para ofrecer nuestro texto. Si ustedes aún no saben cómo utilizar chat GPT, yo he realizado dos videos. Igual yo les voy a dejar el enlace en la descripción de este video si aún no lo han visto. Bueno, entonces vamos a empezar a parafrasear. Nos vamos a ir acá a la información que es sobre calidad de vida. Yo voy a copiar la información. Voy a copiarla desde aquí hasta aquí. Listo. Copio la información. Control C. Le doy copiar. Ahora me voy a detector de plagio. Vamos a actualizarlo. Listo. Ya se actualizó. Y aquí voy a bajar un poquito. Y aquí dice ingresa el texto aquí para verificar el plagio. Es decir, para verificar la copia. Pegar. Listo. Ya se pegó. Y vemos que el total de palabras es 480. Es decir, estamos en el rango. Una vez que ya copiamos el texto que queremos saber qué porcentaje tiene de plagio, voy a seleccionar este botoncito que dice comprobar plagio. Lo selecciono. Bueno, vemos que está cargando. Esperamos un momento. Es más, aquí vemos que dice 40%. Esto tiene que llegar hasta el 100%. Listo. Ya cargó. Y vemos que aquí el plagio, el contenido plagiado es de 100%. Es decir, todo. Y obviamente porque toda esta información la hemos copiado de internet. Lo hemos copiado y lo hemos pegado. Y en contenido único está 0%. Además, aquí también me dan la información de las fuentes, de dónde está toda esta información. Obviamente que esta página ha sacado también de otras páginas información. Y es por eso que aquí está todo el contenido plagiado. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para disminuir este plagio? Nuevamente copio el texto. Le doy copiar. Y me voy a ir a ChatGPT. ChatGPT es una maravilla. Para los que no saben utilizarlo, simplemente doy New Chat, Nuevo Chat. Y aquí voy a empezar a escribir. Yo le escribo así. Yo le pongo. Hola Chat, por favor parafraseame este texto. Y abro comillas. Y aquí voy a darle Control-V para todo el texto que ya lo copié. Y voy a cerrar comillas. Y lo mando, lo envío. Listo. Entonces voy a esperar que Chat me conteste. Como ven, Chat ya está escribiendo. Simplemente tengo que dejar que termine. Y listo. Ya terminó Chat. Ojo que siempre que escribimos con Chat tenemos que decirle qué es lo que va a realizar. No simplemente vamos a enviar el texto. Siempre se le especifica. Es por eso que yo he colocado aquí. Hola Chat, por favor parafraseame este texto. Parafrasear sabemos qué significa con nuestras propias palabras. Que va a cambiar el texto. Y eso es lo que ha hecho Chat. ¿No? Entonces aquí voy a copiar lo que ha hecho Chat. Lo que ha parafraseado el Chat GPT. Voy a bajar, voy a bajar. Listo. Aquí está todo. Lo copio. Y me voy a ir aquí a Detector de plagio. Entonces voy aquí a borrar esto. Voy a borrar. Ya lo borré. Nuevamente voy a ingresar el texto. Pegar. Y me voy a ir aquí a comprobar plagio. Lo selecciono. Vemos que está cargando. Y esperamos un momento. Y listo. Y ahora sí vemos que este detector de plagio online ya nos arrojó los resultados. Vemos que ya cargó a un 100% y nos arroja que tiene un contenido plagiado de 17% y un contenido único de 83%. La verdad que es brutal que pase más de 80% como si yo lo hubiera parafraseado. Y también si ustedes quieren saber cuál es la información que está plagiada, este 17%, simplemente me voy aquí a este texto y como vemos sale resaltado con rojito. Es decir, esto es el 17%, aquí también. Simplemente si ustedes quieren cambiar, quieren bajar este contenido plagiado y ya lo pueden hacer con sus propias palabras. O también pueden irse nuevamente a ChatGPT para que les parafrasee ese texto. Y ahora sí, ya lo puedo copiar todo ese texto que ya me salió con un 83% de contenido único. Ya mi tesis, ¿no? Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal para poder seguir creciendo. ¡Adiós!